, , , , , , , , Es el partido básico. Hay un partido que le da la cosa que se pregunte no, después por ahí no es una buena historia y no está en el artículo. No está listo, no está listo 6, ya no está listo, ya no está listo, pero no está listo. No está listo de ustedes. No está listo, ya no está listo. Pero no está listo. de tener que estar al tercero en el equipo y si el cabello es esto, bien, vamos a tener que hacer con el Consejo de la sintonía. No, pero tanto, pero me siento sin hacer como para que e cumbre, pero yo no me guste, pero bueno, no yo aquí le he intentado y no me guste, pero sí, obviamente. Sí, pero espero que aún no yo te acerrónó, de barra, abrocha el video. ¿Qué hay que hacer, bollabra? ¿Qué hay que hacer, coger? ¿Verdad, pues ¿qué, qué, qué? Eso eso, realmente, aquí mismo uno. Si, un poco más o menos, yo creo que si te cae, yo creo que esa persona es como un objeto de aislados, que si te parece un lácteo, si te parece un cruel, y ahora eso lo va a lo mejor. Hoy en mi señor es muy interesante, ¿qué muchos de los libros? No hay tiempo, no hay mucho tiempo, un poco de tiempo, muchas veces creo que no hay que los que entiendan a todos, nunca les van a desechar. quien lo va a decir que lo hacía luego. ¿Por qué va a decir aquella historia? Sí, sí. No estaba muy cercano, ni siquiera que tenía, o no estaba muy bien, pero no estaba aquí en casa. ¿Qué personas? Sí, ya Application. Es especialmente desde la ciudadanía, es muy interesante ganar cada día. No, estoy imaginando mucho. ¿Y eso qué pasa? Todos nosotros siempre les gustamos. ¿ Liadidia es todo el virus. Claro, es todo el virus allí, tratando de una polacidad protegerse... ¿Los problemas? Pero bueno, debutan al conflicto decorante. Entonces la confesar de decirle, ребéntesis ha sido mi opinión. No les vamos a ver si tiene un barco. No tengo que hacer un barco. ¿No? ¿Pero te cao eso? ¿No ves tú me lo hacemos? No, nosotros no. ¿U store? No, yo no tengo que vivir. No me tengo que vivir. ¿Yo? No. No te hagas. Me da mucho tiempo, ahí meto en todo. ¿Que te hagas más? No, no te ngas. ¿No? No te hagas más. No te llegas más. No te hagas más. Claro que es ahí, yo me duele. en estos países,DB que se ha falado en las que no lo sufren. A Sasso es un excepción de los extraños de la noche. ¿Qué es lo que se ha pasado en el futuro? Es lo que se levanta. ¿Qué significa que se ha pasado? Ya, me ha pasado. Conocí, se ha pasado, no me he pasado en el pasado de la noche. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Le hay que estar haciendo esta noche? No, no, no va a hacer este. Yo lo he pasado, no te creo que lo que le hace. ¿Qué es lo que le hace, por el momento? a le a a a a a a a a a ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?